Cada vez que tengo el honor de presidir un acto como este, me hace reflexionar sobre lo privilegiado, que es estar frente a acá, frente a talentos, emprendedoras, líderes y luchadoras incansables que hoy concluyen programas como la Academia para Mujeres Emprendedoras, de graduadas de programas de años anteriores de ese programa que participaron en el programa Empoderando Mujeres a Través del Inglés, la Cultura y Tecnología, Empowering Women Through English, Culture and Technology, y el programa incubadora para mujeres emprendedoras, Incubator for Women Entrepreneurs, Todos ellos con el invaluable apoyo del pueblo de los Estados Unidos en Norteamérica por medio de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador y confiados al Instituto Cultural por medio de American Space. Estoy realmente feliz de que mi primer evento en El Salvador sea con un grupo tan inspirador como ustedes. Estamos aquí para celebrar la graduación de 65 mujeres que a través de su talento, empeño y sacrificio, hoy son exitosas duenas de negocios. Felicidades. Siempre da miedo probar algo nuevo, algo diferente, pero todo gran esfuerzo comienza con un solo paso. En todo el mundo encontramos ejemplos de negocios que comenzarán con solo una idea o solo un sueño en el garaje o la cocina de alguien. Todos ustedes aquí han dado ese primer paso y son un ejemplo para futuros emprendedores. Como es el caso de María del Carmen Pérez, que hoy nos acompaña con su negocio de expresiones del alma. Ella tomó su pasión por el arte y ahora tiene su primera línea de bufandas y accesorios y las anuncia en su Instagram y Facebook. Tiene su mirada puesta al mercado internacional y espero que lo pueda alcanzar. Hoy damos además un capital semilla de casi $4,000 a algunas de estas increíbles mujeres de negocios. Nos sentimos muy orgullosos de apoyar a estas increíbles mujeres porque lo que ustedes hacen va a transformar sus vidas, las de sus familias, sus comunidades y su país. En El Salvador, más del 61% de todas las pequeñas y medianas empresas son de mujeres. Y son estas empresas las que crean empleos, fomentan la innovación y tienen el potencial de crecimiento más allá del mercado local. Los felicito a todos por este gran ladro. Si hay un consejo que les puedo dar es nunca se den por vencidos. En el camino por delante puede ser desconocido, incluso puede ser aterrador, pero cada vez que tengan dudas, piensen en este momento, en este día y miren lo lejos que han llegado. No pierdan de vista sus objetivos y sueñen en grande. No puedo esperar por ver lo lejos que van a llegar. Muchas gracias y felicidades más una vez. ¿Sabes qué significa ser dueño? Es ser propietario de tu vida. Es superarse para tener el valor de ser dueño. Por eso en la red de cooperativas PDCASES ponemos a tu disposición un sistema financiero ético que respeta tus derechos y participación con transparencia. Para ofrecerte créditos, ahorros, tarjetas de crédito y débito, revesas familiares, pagos de servicios y seguros. Para sacar adelante tus proyectos. Asóciate con nosotros. Porque ser dueño es lo tuyo. Red de cooperativas PDCASES. 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 Gracias.